¿De Gunter? ¿Gunter no está aquí para luchar contra Timon? ¿Lo dijo el monstruo o lo dijo Ricochet? No, lo dijo el monstruo me pareció. Bueno, y de seguro, y por cierto, hay que encargarse de Gunter, porque si está aquí no es simplemente para exigir el título que lo acompaña. Compadre, después de lo que ese hombre hizo el sábado, puede estar aquí y hasta mañana y hasta el domingo y tiene todo el derecho. Bueno, el derecho y el izquierdo. Un nuevo, un nuevo récord en cuanto a batallas reales se refiere. Un poco de por favor. Mira, de que se ha ganado su lugar, se ha ganado su lugar, pero ya empezamos con los frutitos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, este puede con los dos! ¡Este ricochet sabio! ¿Cómo se encontró el monstruo para que lo acompañara a este baile? Creo que Gunter está aquí porque saben que Braun Strowman solo podría ser los campeones en pareja en cualquier domingo. Ya lo ha hecho básicamente en el pasado sin quitarle nada a Nicolás. Imperium venció a las bestias milioneras y luego venció al legado quienes habían vencido al grupo de Maximum Millmores. O sea, estamos hablando de dos equipos maravillosos y solamente uno puede avanzar para enfrentar a los usos por los títulos. ¡Vamos, vamos, vamos! Y está por verse cuál de estos dos equipos será. ¿A quién le vas, Marcelo? ¿Por cuál estás parcializado? Por lo siempre. Primero que no me parcializo. Estoy hablando de quiénes estaban dentro del torneo y quiénes se colaron en el torneo. Y ahí sabrás la diferencia. Si le dan la oportunidad que se supone que dijera ¡No, no, está bien, me voy para mi casa! ¿Cómo sé yo que estos dos nos mandaron a los vikingos para que desweñingaran a los guerreros? ¿Se han visto casos? ¿Se han visto casos? ¿Cómo te canto armar drama, don? Mira, compadre, ya no me hables de drama que ya tengo de eso bastante. Bastante con lo que está pasando con el enlace. Yo admito, he dormido muy mal. Yo no... Dios mío, viste ese antebrauzo europeo. ¡Qué belleza! Cortesía de Lutmi Kaisa. ¡Ay, ay, ay! ¡No, pero! ¡Monstruo! Lo fácil que lo hace. Y ahora, mira. No está haciendo nada. En el pasado. Ajá, no está haciendo nada por ahora. No está haciendo nada. Nunca pudo observar que no le lograra quitar el título. ¡No, no, 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 no! Si fuera un niñito. ¡Qué herido! ¡Mire, mire, mire! ¡Minchibinch! Por el aire, con plancha preciosa sobre el fogote para defender a su pana. ¡Eso es Imperium! ¡Respeto por la lona! ¡Punto vota! Estamos en Friday Night SmackDown. Y esta es la final del torneo buscando rectadores número uno a los campeonatos en pareja de SmackDown. ¡Un rectorito! Se comió el esquinero. No olviden que más adelante nuestro jefe tribal abordará el estado del linaje. Vamos a seguir con el combate. ¡Oh, cómo lo muelen! ¡Qué buena dupla! ¡Qué más cuerda! ¡Se va! ¡Uno y dos! ¡Me encanta esa movida! Se ve que trabajan muchísimo para llegar a estas posiciones privilegiadas. En este caso, a un paso de ser retadores a los campeonatos en pareja de la marca azul. Cuando ya han sido dos veces campeones en pareja de NXT. ¡Oh, qué linda combinación! ¡Oh, qué linda! Dale, la verdad es que le complican el asunto a quien sea rapidito y doblegar de esta manera a Braun Strowman. No es tarea fácil. Pero cuidado que Ricochet no es por ahí en cualquier momento. Mira, es que este hombre ha estado cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte que lo veo por las redes. Ahora, el impacto con el poste metálico también hizo su parte. No llega Ricochet. ¡No llega Ricochet! ¡No llega Ricochet! Mira cómo lo hace. Cómo se lo pica de encima con catapulta. ¡Y por el aire! ¡Hermosa plancha cruzada! Falló el lazo. Un poco lento, Vinci. Tremendas pinzas. ¡Qué buena rana! Y dice, ven, ven, ven. Tú también. Tengo para los dos. ¡El esquinero en la parte media! Cómo se luce lo rápido que lo hace. Ahora lo revienta contra el esquinero superior. Luego la patada que no puede hacer Ricochet. Cada vez consigue más y más confianza. Este hombre fue también campeón intercontinental. De hecho, el detesta a Gunter porque fue él justamente quien lo detestó. Estrella fugaz con plancha. ¡No me voy a contar! ¡No me voy a contar! No es porque no lo merezca. Es porque quiero que el combate continúe. Bueno, Ricochet está dispuesto a continuar mucho aquí pero solo para ponerle fin. Mira eso. Es ridículo el talento de este tinario. Es ridículo. Extraordinario. Cada vez se siente mucho más confiado y tiene razones para hacerlo. Es realmente extraordinario. Si son años de demostrarnos que está por encima de todo. Es otro nivel. ¡Sí! ¡Uh! Preocupado Keiser y a ver si el monstruo igual está medio desconchumplado pero ¡eh! ¡Uh! Clásico de Ricochet usando el rebote después de la parada de manos para vestirlo con el codo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. señoras y señores, ustedes de verdad que no vieron un relevo en sus casas, ¿cierto? El monstruo no tiene por qué estar aquí. Mira cómo lo usa. ¡Cómo arma mortal a su compañero de equipo para lanzarlo por el aire y en vestir divita y todo por si acaso! Strowman y Ricochet luciéndose. ¡Qué química la gente! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Le puso las manos encima al campeón intercontinental! ¡No! ¡Para afuera! Señor árbitro, ¡sí! ¡Pero bueno, señor árbitro, lo empujaron primero! ¡Señor árbitro, ¡no! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Qué horror, Tico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Intercontinental sacado del ring como si fuera un PNL! ¡No! ¡Como si fuera un tramposo! ¿Cómo se va a poner a atacar? ¡Un espantajaros! A uno de los retadores aquí, por favor. El hombre que acaba de matir récord el sábado pasado en las batallas reales le quitó... ¡Le quitó, señor árbitro, brillo a este combate! ¡Se lo acaba de quitar! ¡No! Acaba de sacar a un tramposo de aquí. ¡Qué tramposo! ¡Se no hizo nada! Ricochet lo tocó primero. Parcializado ese árbitro. ¡Ah! ¡Fue el lazo! Y con tremenda... ¡Uno y dos! Barrida por debajo. ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira para allá! Y aquí está la final del torneo por equipos buscando a retadores número uno en los campeonatos en pareja de SmackDown. Y Ricochet está luciéndose sobre el equipo. ¡Oh! ¡Decías! Lo pararon en seco, papá. Lo pararon en seco. ¡Oh! ¡Qué buena rodilla directamente al rostro de Kaiser! ¡Mira que no! Kaiser había quedado hasta despeinado había quedado. Así que... ¡Qué bueno, señor árbitro! ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo que tiene que pasar. Está haciendo un muy buen trabajo, señor Tran. Gracias por sacar a Gunter para que no estuviera interviniendo en el rostro. ¡Que no intervino nunca! ¡Oh, no, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Lo lograron! ¡Gol de Alemania! ¡Toma tu tomate! ¡Monstruo monstruósico! ¡Se va, se va, se va! ¡Uno, dos, y dos! ¡Entra! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Otra vez! ¡El árbitro! A nivel de estrategia muy bien hecho pero con eso nada más el Ricochet no iba a caer y no cayó. Aquí está dando más de que hablar los 120. Lo importante es que se encargaron de eliminar al monstruo para aislarlos y de esa forma Ricochet está solo. ¡Eh, no, no, no! ¡Tata punta! ¡Oh, movimiento telúrico en la esquina para Kaiser! ¡Y remata con la patada! ¡No puedo creerlo! ¡Y está solo! ¡Y! ¡Ay, suplex, papá! ¡Esta es la esquina! ¡Esta es la esquina que voy por ti! ¡Oh! ¡Dame el relevo! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado y en peligro la pierna! ¡El legal es Finchi! ¡El legal es Finchi! ¡El legal es Finchi! ¡Y lo sabe Ricochet! ¡Toma tu tomata! ¡Ahí arriba la patada alta! ¡Se lo lanza para el paquetito! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se lo sirvió! ¡Suplex! ¡A va Brain Buster! ¡Caña de cabeza! ¡Es todo! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Tienes nada que ver! ¡No! ¡No se puede subestimar el poder, la fuerza de Chobani, Finchi! ¡Pero tampoco puede estar con Desco! ¡Dubble Bruns! ¡No vale en ningún momento! ¡Será que llega ese relevo! ¡Pero si el monstruo estaba desguañingado! ¿Cómo pudo regresar en ese momento tan patídico? ¡No! ¡Un momento tan providencial! ¡Fue perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sí, rápido! ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¡El quite! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡No lo dejes llegar! ¡No lo dejes llegar! ¡Llegó! ¡Llegó Santa Mayulla bendita! ¡El monstruo! ¡Le pone la monstruosidad a sus movidas! ¡Sobre el cuerpo de Kaiser! ¡No, no, 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 no! ¡Volar, compañero! ¡Volar! ¡Venchi! ¡Faile lazo! ¡Y! ¡Pasé! ¡Hermoso! ¿Qué? ¿Contra qué se pegó? ¡Contra un muro! ¡Y el muro se llama Braun Strowman! ¡Antebrazo europeo perfecto! ¡Cuidado con el remote! ¡Se lo dije! ¡Qué lazo espantoso! ¡Kaiser perdió la cabeza! ¿Cómo es posible que luzca como luce para Colm? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y una condición física envidiable! ¡Y ahora mira! ¡Mira cómo está de verdad inmenso! ¿Viste esos hombros? ¡Wow! ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? ¡Súper bombazo! ¡Rompió el patrilátero con el cuerpo de Kaiser! ¡Ay, relevo! ¡Le dice! ¡Vuela! 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 ¡Usándolo! ¡Para lanzarlo desde lo más alto! ¡Dios mío! ¡Qué torre tan alta! ¡Esto es trabajo en equipo! ¡Oh! ¡Se lanza! ¡Santa Mayuya desde los hombros de Troman! ¡Uno, dos y tres! ¡Fue como una bala de cañón en el aire! ¡Qué equipazo! ¡Y aquí están los ganadores! ¡Es el equipazo! ¡Me repito! ¡De Braun Strowman! ¡ Пос scatter! ¡Oye! ¡Uyo! ¡Ay!